7 vota 2 Vamos con Heredia a la asamblea Vota por la 7 pa' que vea Vamos a meternos en la pelea Con Heredia a la asamblea El hijo del empalme que se vea Vota por la 7 pa' que vea Vamos a meternos en la pelea ¿Con quién? ¿Con quién? Heredia Vota 7, vota 7 por el hijo del empalme Heredia Pon, pon, pon la esperanza en sus manos Heredia Viene desde abajo, lo tiene todo Heredia Todo, todo, todo Pon la 7 vota 2 Pon la 7 vota 2 Y vota por Heredia Pon la 7 vota 2 Y vota por Heredia Pon la 7 vota 2 Y vota por Heredia Pon la 7 vota 2 Y vota por Heredia